Hoy tenemos desde Miami a un invitado muy especial, Aurelio Valcarce, una persona que se convirtió en ese amigo entrañable de Fernando González Pacheco. Lo acompañó en mil y una grabaciones y por esa razón hoy lo tenemos acá. Aurelio, bienvenido, bravísimo. Gracias, buenos días a todos ustedes. Aurelio, ¿cómo era ese Pacheco presentador, ese Pacheco animador? Bueno, Pacheco tuve la oportunidad, por fortuna, el privilegio de trabajar con él en muchos proyectos. El primer proyecto que hicimos fue un programa musical para cuando el canal RCN estaba iniciándose como programadora. El gran musical RCN, Pacheco animando, presentando a los diferentes artistas. Después ahí brincamos al concurso con la orquesta, cuando descentralizamos el programa fuera de Bogotá, pero hicimos un recorrido por todas las diferentes ciudades de Colombia. Y ahí fue una experiencia muy interesante porque volábamos el domingo por la mañana, llegábamos al sitio, descansábamos y sin ensayo nos íbamos directamente al escenario, al teatro, donde opera. Y Pacheco tenía obviamente el libreto, pero adelante era mucho el aporte de él, desde su improvisación, como él conducía el programa, la forma como lograba transmitirle la emoción al concursante y al público, asistente al teatro. Era una gran virtud tener a Pacheco presentando estos programas, puesto que definitivamente la maestra. ¿De pronto Pacheco era muy estricto cuando se equivocaba, cuando de pronto algo no le salía como él esperaba? Yo te diría, ya que por ahí se equivocó fue alguna vez, porque hubo un ruido externo o algo, pero él no se equivocaba, él tenía una capacidad impresionante de salir adelante, él improvisaba mucho, pero a partir de un libreto. Él seguía el libreto y todo lo que él adornaba alrededor, lo inventaba él dándole un complemento extraordinario a lo que era el contenido. Y nunca se desencajaba a él, lo que sí le molestaba cuando había demoras por algo, por ejemplo, antes de empezar una grabación, que sucede, hay una cámara, se apunta una luz, se va la luz, llega un invitado tarde. Eso a él lo ponía de muy mal genio, esperaba. Pero en el momento que él se paraba de la teracámara, era otro Pacheco. Ahí era el Pacheco que nosotros veíamos con un gran carisma, una sonrisa que envolvía al público inmediatamente. ¿Cuál fue la canción que usted escogió, mi querido señor? A mí me gusta la música romántica. La romántica, qué bien. La suavecita con manduco. ¡Hombre, la suavecita con manduco! ¡Opa, la salva! Hay que ayudarle un poquito a nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué anécdotas recuerdas de ese Pacheco de pronto que se molestaba al inicio del programa cuando algo no salía o durante las grabaciones? ¿Qué nos puedes contar? Me acuerdo mucho cuando hacíamos los programas con los niños, en Quiere Cacao, en el programa El Millón siempre, en octubre teníamos un ciclo de programas con niños. Sí. Y la verdad que era impresionante el cómo se transformaba cuando estaba con los niños. Se volvió un niño. Se volvió un niño tan especial que los niños entraban en una confianza con él como si se conocieran de mucho tiempo. Entonces lograba sacarle tantas cosas tan bellas, tan originales, porque los niños son autócticos, auténticos, no tienen nada de libreto. Ellos hablan sin tapujos y eso, la verdad que Pacheco lo supo manejar muy bien porque nos sorprendían la respuesta de los niños. Hay muchos programas donde nosotros decíamos, nos mirábamos, ¿qué? Y era muy agradable porque definitivamente estos programas le dieron un toque muy especial a lo que fue el ciclo de Quiere Cacao o el programa El Millón. Muy, pero muy recontrable que te espero que muy, pero muy, pero muy, muy buena. Los saludan a nombre de RTI, el tío rico Pato Pacho. Para entregar miles y miles y miles y miles y miles de pesos en regalos. Porque hoy los premios son en regalos. Por ahí me contaron una infidencia y es que antes de salir al aire tú le decías a Pacheco, papito, ¿está listo? ¿De pronto lo considerabas un papá? No, éramos, teníamos, no, no es así realmente. ¿Cómo era la anécdota? Hernán me contó mal entonces. Sí, yo le decía, aquí manda papá. Yo me decía, aquí manda papá, pero era por otra historia cuando hacíamos un programa en el musical RCN. No, pero es otra anécdota. Pero era una tomadora de pelo con, aquí manda papá. Y ese era, ese era nuestro saludo. Y en Quiere Cacao, como teníamos la lora virtual, mamola, que decía Pacheco, Quiere Cacao. Y Quiere Cacao, cuando entraba al comienzo del programa, en la mitad del programa lo interrumpió la lora. Y siempre la lora venía echando un chiste. Como no podíamos nosotros tener esa licencia por los chistes, nos inventamos ese pajarraco que tenía la licencia toda para echar chistes e echar anécdotas. Entonces, muchas veces, muchas veces, Pacheco no conocía el libreto del chiste. Entonces, para, y era un poco propósito, para que se sorprendiera y él le diera un complemento. Y la ris, la carcajada que él soltaba al aire era tan divina, tan especial, que eso le daba al programa un valor agregado, que ojalá tuviese muchos Pachecos. ¿Qué nunca vas a poder olvidar de Pacheco? Pacheco se prestaba todo, él no tenía ningún complejo de nada. El tipo era tan abierto, tan dispuesto, solamente buscando en que el público se entretuviera de una manera sana y cordial. Ese era como su secreto, ¿no? Llegar a tocar fibra en la gente, conectar a esas emociones a través de la pantalla. Eso, lograrlo, solamente Pacheco lo hacía. Solamente Pacheco lograba tocar eso en los corazones de nosotros. Y en el tuyo, definitivamente, marcó y te marcó mucho. Muchísimo, muchísimo. Yo, como te digo, fue una época en mi vida profesional muy placentera porque los programas, afortunadamente, tuvieron muy buen desempeño. Eran programas que se mantenían liderando la franja. Y nos ponían novelas al frente, seriados, películas, y no podían. O sea, Pacheco eran toros salvajes para la sintonía. ¿Arrasaba con todo? Estaba arrasaba con todo. Era una garantía, además. Era una calidad humana como persona que era muy agradable. A mí me encantaba trabajar con él. O sea, ni si tenía que ir el domingo. Como me pasó, ir todos los domingos a las 8 de la noche, al 26, 9, truenos, el pagué. Allá estaba yo, feliz de la vida, trabajando con él. Bueno, yo quiero darte las gracias por habernos hoy recordado a ese Pacheco que se volvió un niño con los niños y que también está en el corazón de todos nosotros hoy. Mil gracias por habernos acompañado y por habernos dibujado un poquito a ese Pacheco presentador y animador del que nosotros quisimos siempre conocer y al que le damos hoy un adiós muy grande. Y que, pues claro, siempre va a estar en la mente y en el corazón de todos los colombianos como televidentes. Así es, por siempre estarán en nuestro corazón. Y bueno, y Hernán, un fuerte abrazo y no se olvide que hoy es viernes. No se va a olvidar de que hoy es viernes. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Bueno, saludos. Que estés muy bien. Adiós. Yo los invito para que sigan súper pegados a Bravísimo.